Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en XCOM 2 World of the Chosen. Ha pasado algo de tiempo, pero es que, como la mayoría ya sabréis, salió un DLC gratuito el martes, este mismo martes, día 9, para todos aquellos que tienen ya XCOM 2 con el World of the Chosen. Y va a estar disponible hasta el día 3 de diciembre, gratuitamente para todos los que lo tengan. Así que vamos a jugarlo, vamos a darle caña, y aparte de que creo que ahora mismo está gratis el XCOM 2 para jugarlo, si no lo habéis jugado para que lo podáis probar y demás, yo os recomiendo encarecidamente que os lo pilléis. Aquí en el canal hemos hecho dos series ya de XCOM, y se viene la tercera. Vamos a meternos en el hub del Legacy Pack, porque tenemos mucho contenido que ver, y ya veremos si después de hacernos todas las misiones de este paquete, acabamos haciendo otra campaña. Pero bueno, habrá que irlo viendo. Vamos a entrar en... En principio, tenemos varias cositas, ¿vale? Tenemos las Legacy Operations, escaramuza y los archivos de retos. Y en principio, lo que voy a hacer es meterme en las Legacy Ops para ir sacando los desbloqueos, ¿vale? Que nos van a ir permitiendo desbloquear contenido estético también para la campaña normal, ¿vale? Las Legacy Ops, si no recuerdo mal del anuncio, cuentan... Son misiones, ¿vale? Hechas una por una, ¿vale? No son generadas proceduralmente como el resto de las misiones y del propio juego. Sino que son misiones con historia que nos van a ir contando qué es lo que estuvo haciendo el jefe central desde el X-1 hasta el 2, ¿vale? Y bueno, vamos a... No voy a alargarme mucho en la intro. Vamos a ir directamente entrando. Primero, vale, tenemos cuatro misiones. Uy, ya lo podéis ver. Ecos del pasado, llegó del mar, reconstrucción del Avenger y el proyecto Lazarus. Ah, es verdad, y puedes crear... Es que esta mierda creo que tiene un creador de misiones y todo, madre mía. Bueno, tras sobrevivir el fatídico día en el que se produjo el asalto alienígena al cuartel general de Kiskom, el afligido jefe central Bradford ha estado viviendo al margen. Aproximadamente un año más tarde se ha unido a un aguerrido grupo que hace lo posible por sobrevivir a la creciente ocupación alienígena. Alientado por la idea de encontrar algún remanente de su querida Kiskom, el jefe emprende un viaje con sus nuevos amigos siguiendo un mapa de origen desconocido. Vale, bueno, podéis ver aquí la operación que vamos a emprender es con estos cuatro comandos, uno de los cuales es el social central Bradford, y luego tenemos a Sofía Rojas, Bao Seng, Darrell Rutherford, que de hecho no creo... no sé si estos tres eran los que salían en el tutorial de... no, creo que no, porque no me suena el nombre de este tío. Creo que era otro nombre. Pero bueno, Sofía Rojas sí que me suena. En fin, como veis hay... ¡Uy! Progreso de la misión y de la medalla. A lo mejor es más de una misión por cada uno de los archivos. ¡Uy! Solo hace más chachi. Y esto supongo que será puntuación que vayamos a ir sacando para sacar medalla de bronce, plata, oro. Interesante. Vamos a ver. Esto habrá que desbloquearlo. A ver. De momento voy a jugarlo en historia, pero lo que quiero es enseñaroslo todo sin más. Y la verdad es que hace que no juego a XCOM desde... pues desde que acabo la serie. Bien amigos, es la hora del cuento. Esto ocurrió hace casi 20 años, así que igual me falla un poco la memoria. Tras la desaparición de XCOM y sin rastro de supervivientes del cuartel general, acabé asociándome con otro par de inadaptados a los que los alienígenas tampoco habían conseguido matar. Intentábamos pasar desapercibidos y saqueábamos lo que podíamos. Hasta que un día encontramos un mapa que afirmaba conducir hasta un santuario humano. Un punto de encuentro para la gente como nosotros. Teníamos nuestras sospechas, claro. Pero no teníamos mucho que perder. Igual era una puta trampa. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. La puntuación funciona de la siguiente manera. Completar el objetivo nos da 10.000 puntos. Cada baja enemiga nos dará 9.000. La penalización por soldados heridos y soldados muertos nos va a quitar puntos. Y hay bonificaciones por anticipación al causar bajas y completar objetivos de la misión en el primer turno. Esto es para que no andamos con demasiada cautela, para que vayamos a toda pastilla a por el oro. Esta bonificación se reduce cada turno hasta que se agota. Completa objetivos y mata rápido a los enemigos para ganar el mayor número posible de puntos. Buena suerte, comandante. O sea que vamos a ir un poco a lo loco. A tope ya por el oro. Por cierto, todos los edificios nuevos, tipo estaciones de gasolina y tal y cual, gasolineras y demás, muchas de ellas están basadas en los XCOM anteriores, sobre todo en el XCOM anterior, pero también en los antiguos antiguos. Y también se añaden a la campaña normal. Todos estos sitios se añaden a la creación procedural de mapas de la campaña a la que ya estamos acostumbrados. Así que, más variedad de mapas, chicos. Parece que en este primer turno no vamos a conseguir ver nada ni a nadie. Yo quería avanzar rápido. Voy a avanzar rápido. Voy a avanzar rápido. Queda claro. ¡Hostia, mierda! Creía que tenía solo a tres. He puesto en guardia uno que está todo atrás. ¡Vamos a avanzar rápido! Bueno, no me interesa sacar la puntuación grande. Al fin y al cabo, seguramente para sacar las verdaderas puntuaciones grandes habrá que tirar al mouse de disputa superior. Me había estado moviendo en las sombras, sobreviviendo a base de comer lo que podía y cuando podía. Si soy sincero, a esas alturas se había perdido la fe en los demás. Nuestros presuntos líderes ya le habían dicho al mundo que la lucha había terminado. Y yo no estaba en posición de convencer a nadie de lo contrario. Nuestros supuestos líderes. Como veis, las armas y el equipo que llevan es del primer XCOM. Enemigo muerto. Con el jefe central estoy tentado de ir a pegarle un sablazo, pero no quiero acercarme demasiado y descubrir enemigos así en un mal momento. Bueno, si me acercaría hasta ahí, la verdad. Es que voy con escopeta. Me vengo a ir al ejercicio. Es el problema de acercarse, al fin y al cabo. Bueno, ya me estoy arriesgando estando aquí a que me enganche la víbora. ¿Puedo matar a este o puedo ir a por... No, no puedo ir a por ella. Tengo que matar a este. Y confiar en que me falle el golpe. Si me agarran, ya tengo a uno herido. Vale, fallaron. A ver qué va a hacer el... El mamón este. Ay, qué cabrón. Me ha tirado el veneno. Es verdad que no acaba el turno si fallan el agarre. Bueno, hemos resistido el control mental, pero ha entrado en pánico. Hostia, aún así. Ha fallado, pero le ha metido cuatro. No recuerdo todos los detalles. Especialmente cómo logré salir de la base por aquel entonces. Desperté en una humeante montaña de escombros y me arrastré tan lejos como pude. Después de eso, hubo muchos tiros oscuros y amargos. ¡Vamos, fóquese! Bien. ¡Oh, no jodas! Madre mía, pues están misiones... A ver, lo más probable es que tendremos que reiniciar alguna vez. Para ir sacando las puntuaciones buenas, pero... ¡Joder! Empezamos... Empezamos fuertecitos, sí. A ver, ¿no me muestra el daño? Sí, sí que me muestra. Lo que pasa es que está un poco bugueado el cómo me lo muestra. Si me pongo ahí, el problema es que me quedo expuesto. Para dispararlos, lo tengo difícil. A esta no le voy a dar ni ni coña. El otro me podría disparar si se pusiera aquí, pero se flanquearía. Voy a jugármela. A venir hasta aquí y golpearla. Me quedo sin cobertura, ¿eh? Y más si encima reviento la pared. Ay, a este se le ha pasado el pánico. Vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! A ver, así. Vale, este huye. ¡Au! ¡Vaya una hostia! Vale, este viene a por el centro central. ¡Corran los blancos! ¡Ay, la hostia que me puedo llevar! ¡Joder! Vale, como ya él ya estaba herido, no me penalizan más. Vale, este lo reviento. Lo que voy a hacer es ponerme aquí. ¡Ya voy! Diles a tus amigos que él te envía. Vale la pena intentarlo. Se me ralentiza, ¿por qué? No se me ralentiza, ¿por qué? No se me ralentiza, ¿por qué? Ya, ya. Hostia, ¿cómo se me ha ralentizado esto? ¿Por qué? Shhh, epa. Vale. No, no, no. Vale, voy a parar un segundito la grabación. Ok. Ha sido algo con la grabación. Lo que debería hacer es curar a este hombre, lo que pasa es que no puedo hacerlo con esto. Vamos a ver si matar a este enemigo, porque si no el otro se me muere del veneno. No llego a curarle. Vamos a reventar el bidón ese de ahí detrás. Y lo matamos seguro. Me quedo sin munición en el arma. Objetivo completado. El primer día fue bien, pero ahora los alienígenas sabían que tramábamos algo. Vale. Entonces, los soldados han ganado uno de voluntad. Anda, mira, no está traducido por completo, parece ser. Ah, podemos sacar fotos y tal, igual que en lo... Hostia, qué bueno. Es inicia, de luego, la campaña la podríamos empezar ya con propaganda de lo que hicieron estos en el pasado. ¿Hay poses nuevas? Esta pose no es de las anteriores, de las que yo conocía. Voy a hacer una foto, aprovechando, por los viejos tiempos. Wow, sí, que las hay. Mirad, desde estas posturas, que son las últimas que conocía, mira. Ahí hay un montón. ¡Uh! Qué guay. Pues la verdad es que hacía faltita. Hostia. A ver si can destroy esta. Tengo puesto el filtro de esto, pues lo he puesto en plan de al azar. No se ve un pijo. La verdad es que el filtro este me gusta y con el fondo que ha salido y tal, queda brutal. Pero obviamente no voy a utilizar esta postura. Madre mía, mía. Eso para los... Pero bueno. Todo lo Kung Fu. Ah, qué buena. Hostia. Una reina mutón. Eso ya para un solitario. Acá hay cosas muy guapas, eh. Ah, claro. Esto es para poner a uno que va a rescatar a otro. Qué bueno. Y esto es lo mismo. Madre mía. ¿Pero qué es esto? Eso para vínculos. Ah, mira. Sí me morí yo. ¿Os acordáis? En la serie anterior. Venga ya, la montaña. Pero bueno. Eso es para venirse arriba. Esto está guay. Joder, qué buenas son las posturas estas. Me molan, me molan. Vamos a ponerle a este una de intensito. Estaba con los brazos cruzados. Esta es clásica. En fin, voy a seguir con esto. Tras nuestra primera parada obtuvimos algunas mejoras interesantes. Pero nada que fuese a cambiar el mundo. Y tampoco podíamos llevárnoslo todo. No podíamos ir muy cargados si queríamos mantener el ritmo. Uf. Hostia. Esto me gusta mucho. Hostia, es que la palestra de imitación está rotilla. El conector craneal está... Lo bestial. Pero no me gusta reemplazar la granada de fragmentación por la mina de proximidad. No me gusta. Los SCPs... A ver, esto va a ser así. Cada misión nos van a dar a elegir cosas. Voy a equipar las mejoras. Vale, han subido de rango. Tiene protocolo médico. Eso está brutal. Tormenta de espadas. Vigilancia larga. Triturador. Y tenemos un nuevo soldado que es otra granadera. Bueno. Me voy a dar a la ligera. Vale, esta empieza sin equipo. Armadura de campo improvisada. Qué bueno. La verdad es que ya solo el equipo estético, aunque sea lo más cutre de lo cutre, lo que llevan ahora, mola infinito. Bueno, y como veis, pues esto. Vamos a ir progresando. A ver cuántos puntos somos capaces de sumar hasta que lleguemos al máximo. Obviamente, las misiones de más adelante sumarán muchos más puntos que las primeras porque tendrán más enemigos. Así de sencillo. Pero bueno, si sacamos un platita de momento para el primer intento me parecerá guay. Me parecerá bastante de puta madre. De hecho, si vamos a sacar el plata. No teníamos ni idea de quién había elaborado el mapa, pero si realmente había alguna clase de santuario oculto ahí fuera, quería verlo con mis propios ojos. El mapa nos llevaba directos a través del pueblo, pero decidimos atajar por el cementerio para no llamar la atención. Yo intentaba tomar algunas notas por si acaso labrábamos un nuevo camino. Si la historia iban a escribirle a los vencedores, entonces al menos quería tener algo preparado por si finalmente nos organizábamos. Bueno, bueno. Todos éramos horrorferosos, pero aceptamos a un nuevo recluta que encontramos cerca del cementerio. Era arriesgado, pero necesitábamos toda la ayuda posible y a mí no me preocupaba repartir el equipo con una persona más. Cuando nos acercamos, los alienígenas se nos echaron encima muy rápido. Lo que encontramos fue difícil de afrontar. ¡Ya me voy! Podría estar usando el escáner de batalla ya desde el inicio. Por cierto, empiezo en esta esquinita, ¿no? Entonces es probable... Voy a hacer que no me pase lo del anterior. Voy a avanzar primero hacia este extremo y luego ya avanzamos hacia el lateral. No quiero verme rodeado de nuevo. Por cierto, por si no era lo bastante obvio, ¿vale? Estamos jugando esto de primeras, Yo esto ni lo he visto ni nada. ¡Hostia! Perdí dos. Ah, pero que ya en cuanto los veo... Vale, claro, no hay infiltración. Iba yo pensando ya en las misiones con infiltración como siempre ya una vez empiezas. Pero no, no. No es el caso, claro. Sí, tiene cobertura. ¡Suscríbete! Es un zombie. No es realmente un perdido. Me tienta tirar directamente la granada y fuera. ¡Target neutral! Acá, esta puntuación es un total. No es por misión. Hostia, hasta no llega a la cobertura. No llega a darle a nadie más que a esta. Me voy a poner en Guardian. ¡Anda! Esta también ha recibido la mejora, entonces. supongo que no puedo hacer nada mejor que ponerme en Guardian también. Ah, bueno, esta sí tiene tiro contra un zombie. Bien, es completamente novata, pero los zombies son... los zombies son una Diana fácil. Esta va a intentar controlar a aquella. Es una putada porque es la que tiene mejor tiro contra él. Bueno. Bueno, bueno. Ahora le rajamos. En los dos años, más o menos, desde que perdimos la base, no había oído ni una mención a XCOM. Y ni hablemos ya de encontrar a alguien conocido. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existíamos, así que no tenía mucho sentido ir por ahí preguntando. No se levantará. Vale. Voy a ir avanzando con otros, ya que esta tiene un tiro muy bueno. ¡Eso es! No quiero que se me quede nadie muy atrás. No hace falta repetirlo. ¡Suscríbete! Probablemente estéis yendo demasiado cauto. Tumbas recientes, o sea que... Bueno, claro, de la invasión en sí. Ahí está siguiente el grupo. No llegan a activar la vigilancia. Ah, sí. Uno de ellos, sí. Va, fuera. La víbora está muy bien guarecida, no obstante. No voy a llegar a... Hostia, el central sí que llega. Uf. Eh... mierda, la puta. Es que no le puedo matar al zombie. Espérate. Esto es peligroso. Porque voy a venir aquí y puedo quedarme super expuesto contra otros enemigos. Pero es muy jugoso, muy suculento. lo inteligente por mi parte hubiera sido no mover a la especialista a la primera. Porque así ella podría haber dado fuego de cobertura de verdad. ya tiene que dejar a este semi expuesto. Ah, bueno, no. Si el otro tiene maestro le da espada. No, 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 no. Entonces de puta madre. Digo, tiene la tormenta de espada. Es decir, se le va a acercar el zombie y él le va a pegar el tiro. Con tal de no llamar a más enemigos. A ver, me gustaría dejar hasta aquí detrás. Pero es que si bien enemigos por aquí las casetas me bloquean mucho el tiro. Quizá debería simplemente ir avanzando todo lo que pueda. Pero no la puedo poner en guardia con el rifle. Qué buena es la tormenta de espadas. Eso ya ha fallado. Pues esquiva. Bien, venga. No hay que perder esa sweet, sweet score. No estoy seguro de si realmente creía en la posibilidad de encontrar supervivientes y las armas que buscaba mi equipo tampoco servirían de mucho por sí solas. Sí, he dicho equipo. Fue esto cuando empecé a darme cuenta de cuál era la verdadera recompensa de esto. La gente que estaba vas consiguiendo encontrar al poder de la amistad. Vale. le llegan desde luego. ah, pero también puedo no me ha reemplazado el lanzador de granada de fragmentación. Creía que lo reemplazaba. la primera vez que he lanzado una mina de proximidad también me acaba el turno. Me voy a quedar sin cobertura simplemente para poder alcanzar el mayor rango posible. orden a fin de cuentas todos esos enemigos son melee mientras no descubran más enemigos no debería importarme demasiado pero si yo tiro esto ahí debería poder darles a todos en cuanto a uno de ellos se mueva no he jugado no he usado mucho las minas de proximidad así que a lo mejor necesito algo más de precisión pero bueno por si acaso llegan a atacarle el melee que a lo mejor no se muere el mierda este con la mina vamos a meterle un poco de esquiva y con nuestra guardia y el jefe central no quiero acercarle pero es que si se pone aquí su tormenta de espadas ya cuando vengan a por este es más valiosa que otra cosa me vendrá bien el ejercicio puedo disparar sin más no obstante si me aseguro de que se palma en cuanto explote la mierda ahí va la explosión y la guardia debería liquidarlo a ver dale de puta madre o si neutralizado cuando pasé claro estaba pensando tengo la mina craneal pero de momento no nos sirve contra ningún enemigo hacía mucho que no sentía esa sensación de camaradería la mayoría de la gente respetaba a los veteranos de la guerra que habíamos sobrevivido algunos incluso nos mostraban una sonrisa amable aún así me encontré a muchas personas que no podían hacer otra cosa que culparnos soldados políticos científicos todos habíamos fallado alguien de un modo u otro se ha quedado el rango este ahí pero esto ya debería estar más que explotado y no quedar nada de momento nadie está herido lo cual es bastante nice voy a hacer piña creo así debería avanzar a Bradford primero suponía que todavía habría más enemigos pero todavía tenemos aún un heavy que suculentas son todas las opciones a ver esta es que si se queda atrás no va a poder dispararle a nadie ni en guardia voy a avanzarle un poco más pero aún así es improbable que esta pueda hacer mucho quizá debería dejarla aquí tampoco quiero exponerme demasiado a posibles granadas que rango de lanzamiento tiene este hombre es que los desintegra no creo que vaya a haber enemigos más fuertes en grupos así que voy a gastar las minas si hay enemigos gordotes sigo teniendo lanzagranadas y siempre puedo focusear ahí bien duro y con este me voy a guardar es que la guardia no me protege de la de un agarrón de esta tía voy a intentar matarla rozado bueno maldita sea lo rocé si la pongo en guardia si por lo que fuera vale no yo que sé a lo mejor ella se mueve la primera y se mueve fuera del rango y no se activa simplemente el lanzarte la lengua de ella no es movimiento y no no activa la guardia vale por si las montas no vaya a ser que tire del jefe central lo meta dentro del rango de la explosión y luego explote vale pues nada segunda misión voy a hacer una foto chula me gusta hacer fotos mira que cuco no todo en el cementerio eran tumbas sabéis una cosa muy graciosa de esta foto y del ángulo porque ha acabado el ángulo así mira el sitio donde estamos vale el ángulo este aquí está uno de los cadáveres aquí está el zombie pero este está corriendo este se quedó muerto en la posición en que lo mataron bueno pues este ha sido todo el episodio vale de momento he hecho un par de misiones pero la verdad es que no tengo mucho tiempo como para seguir ahora mismo y lo voy a dejar aquí vale obviamente vamos a hacer todas las misiones no solo de este archivo sino de los cuatro archivos y luego ya nos iremos metiendo a hacer operaciones de las otras de las generadas proceduralmente del modo desafío y si os apetece y os entra la gusa podemos hacer incluso otra campaña ya lo iremos viendo vale por el momento lo voy a dejar aquí chicos gracias por haber estado conmigo de nuevo y nos veremos en el siguiente episodio de XCOM a esas alturas ya nos habíamos acostumbrado a rebuscar entre los restos y los cuerpos de los alienígenas en busca de equipo y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos en el siguiente episodio